¡Hola a todos! Somos BBB. ¿Qué pasa gente? Soy Perillas y aquí os traigo el último duelo de los cuartos de final del BBB Season 1. Este es sin duda el duelo que más estábamos esperando en el torneo, por lo menos la comunidad española, y es que enfrentaba a The Green One vs Chief. Este duelo fue emitido en el canal de El Kai, de nuestro buen amigo El Kai, y si queréis ver el duelo completo, y no solo este resumen, lo cual os recomiendo, ya sabéis, ir corriendo a su canal, al cual seguro que ya estáis suscritos, y disfrutadlo. Pero si no tenéis el tiempo suficiente para ver el duelo completo, bueno, para eso os traigo este pequeño resumen. Previamente me gustaría poneros en antecedentes, como bien hace El Kai al inicio de su directo también, y es hablar un poco de lo que nos regalaron estos jugadores. Y no es solo el enfrentamiento, sino que nos regalaron un precioso beef antes de comenzar, en los días previos, siempre desde el respeto, en el que ambos jugadores caldearon mucho este duelo. Y es que The Green One es uno de los mejores jugadores a día de hoy, se ve muy fuerte, y es lógico, porque si os pilla por Ranked os va a reventar el culo. Y Chief es objetivamente uno de los mejores jugadores españoles, si no el mejor de todos los tiempos. No solo por la cantidad de torneos que ha ganado, lleva aquí desde el 1, partiéndose la madre contra todo el mundo, contra todo el panorama internacional. Incluso llegó a participar en Never Chosen, creo que es el único español que lo ha conseguido, ¿no? Pero bueno, vamos a lo importante, ¡a la batalla! Y bien, en este primer duelo tenemos un Imperio contra Pieles Verde. Imperio por parte de Green One y Pieles Verde por parte de Chief. Como veis, vamos a empezar por Chief, va con Azag, lleva Troll de Piedra, lleva Arqueros Goblins, lleva, si no me equivoco, la Artillería de Renombre la tiene ahí, sí, el Martirio de Gorko, ¿no? O algo así, lleva por ahí caballerías, hemos visto de araña, y por parte del Imperio, vemos que de Green One lleva a esos tremendísimos carros, lleva a Boris Top Bringer y un mago de muerte, además de varias caballerías, lanceros, y si no me equivoco, aquello que son, son batallidores con lanzagranagas, atención. Bueno, ahí veis al fondo una de las caballerías de jinetes de araña Goblins. Este mapa es bastante extenso, con lo cual, al principio ya sabéis que toca un poquito de fase de recolocación y hostigamiento. Ahí vemos como Boris va aprovechando a intentar hacer daño a las unidades de los jinetes de lobo, unidad que se separa, unidad a la que golpeo, y además, wow, un Sorber del Espíritu. Ahí a Zag se ha lanzado a por Boris, atención porque está protegiendo a sus queridos jinetes, y por ahí viene una caballería que seguro que va a intentar apoyar a Boris, el Sorber del Espíritu sobre Boris. Bueno, sabéis que Boris tiene una buena regeneración, pero claro, ¿a qué objetivo lanzas aquí el Sorber del Espíritu? Quizá los carros, quizá el mago, bueno, vamos a ir viendo cómo se desenvuelven estos jugadores, que yo no soy quien para darles lecciones, saben muchísimo más que yo de este juego, y vemos cómo se van recolocando. El ejército del Imperio, el ejército de The Green One, que está caminando, está moviéndose hacia su flanco izquierdo, intentando evitar un poquito el daño del Martí de Morcos, gracias al bosque, mi Chief ha colocado también varias unidades ahí en el bosque para proteger esa entrada, muy bien cerrada por parte de Green One esa primera unidad, gracias a la caballería y a Boris, pero claro, Boris tiene que estar muy atento porque fijaros lo que llega, traba con las arañas, muy buena maniobra de Chief, y automáticamente lanza los trolls de piedra para meter muchísimo daño, pero claro, tienes que proteger muy bien a esos trolls de piedra porque enseguida han abierto fuego sobre ellos los carros, los carros del Imperio, que en este parche están o estaban OPE, señores, estaban muy muy rotos, y todo empieza, parece, a irse hacia ese flanco, el flanco derecho de Chief, o el flanco izquierdo de Green One, según miréis, mucho daño ha recibido esa caballería, pero también han recibido mucho, mucho daño esos trolls. Ha caído un destino de Yuna sobre la otra caballería, atención porque conseguir eliminar dos caballerías sería un punto clave, son caballerías del Imperio, ya sabéis, no es un alto valor el que tienen, 850, pero si consigues quitar esa movilidad al Imperio, aunque le quedasen los carros y los batidores con lanzagranadas, le harías muchísimo muchísimo daño, va entrando y saliendo del bosque con las unidades, ahí vemos como los carros tienen muy claro su objetivo, su objetivo son los trolls de piedra, va a llegar la carga de la caballería del Imperio, ahí está, para intentar frenar esos trolls y poder aprovechar a dispararles todo lo posible, ha eliminado ya Chief, una de las caballerías, muy interesante esta batalla, de verdad que os aconsejo que si podéis la veáis entera y vemos como cada uno de los jugadores está poco a poco castigando los errores del rival y consiguiendo eliminar a las primeras unidades, los batidores que abren fuego sobre los Goblins, quizá un mal gasto de granadas. Atención, porque ahí vemos como cae un bonito pozo de sombras por parte de Green One, ha cogido a dos unidades por lo menos, han hecho una tremenda pelota alrededor de Boris Topringer, que había bajado, todo sigue ahí en ese flanco, fijaros como poco a poco se han ido metiendo las unidades en el bosque, ha ido retrocediendo los pieles verde para intentar sacarles de ahí, Boris que intenta salir, Azaz que lo frena, atención, los batidores con las granadas han recibido un destino de Yuna, tremendo daño se han llevado y por fin de Green One ha conseguido frenar a la artillería de Chief, la cual llevaba ya 7 minutos castigándole, pero se le ha quedado la unidad de caballería trabada entre una unidad de Goblins y una de Arañas. Entra el Wagh, momento muy importante para los pieles verde, ahí vemos como Azaz sigue metiendo muchísimo daño a Boris, tiene unos trolls de piedra ahí al lado, aún le quedan bastantes caballerías, ha sacado muchas caballerías de Araña, de Silvanos, Goblins Silvanos, y sin embargo a The Green One vemos como le queda una caballería allí, otra que es la que ha trabado al Martillo de Morco, o Gorko, siempre dudo, y una que le queda allí al fondo con muy, muy poquita vida. Otro Sorber del Espíritu que cae a Boris, al final a base de Sorber del Espíritu y de golpes sí que están consiguiendo hacerle muchísimo, muchísimo daño a Boris, es una combinación muy dura la de Boris y los carros, y es difícil, muy difícil enfrentarte a ella. Otro Pozo de Sombras intentando ahí frenar a los Arqueros Goblins, ahí está, intentando eliminar ese cúmulo al máximo de unidades que se han acumulado ahí, son tres unidades, ahí va a hacer bastante daño ese Pozo de Sombras, y vemos como poquito a poquito parece que la barra se ha ido decantando hacia los Pieles Verde. Ya estamos en el minuto 10 de la batalla, vemos como Chief ha conseguido recuperar su artillería, ahí vemos como Boris ya está al límite de la regeneración, los carros se han dispersado un poquito y han recibido bastante daño, ha habido varias cargas de los Troll de Piedra que les han generado muchísimo, muchísimo daño. La artillería que está intentando castigar a esos carros, las unidades de caballería del Imperio muy dañadas, quedan bastante más unidades a... es Gorko, es Gorko, sí, sí, Martí de Gorko. A los Pieles Verde, bastantes más unidades, vemos como tiene varias unidades de Troll de Piedra muy importantes por su regeneración y el daño que pueden meter, está recolocando a los Goblins, le quedan varias unidades todavía, una de Pieles de Jinetes de Lobo y dos parece de Jinetes de Araña, otra allí y otra allí, cuatro de Jinetes de Araña, dos de ellas muy tocadas, Boris que parece que se va a intentar ir a por aquella unidad de Jinetes de Araña, se va a separar mucho del combate, los carros cada vez con menos munición, aún les queda la mitad de la munición y están buscando siempre disparos contra los Troll de Piedra, son el mayor peligro con el que se pueden encontrar. Veíamos como en el minuto 10 parecía que ya estaba decidido, pero fijaros como aguantan esos malditos carros, ha habido muchas cargas por parte de los Troll sobre ellos, ya les quedan poca munición, ahí el hechicero del imperio todavía continúa, continúan sus dos caballerías y continúa la mayor parte de las unidades que le quedaban a los Pieles Verde, la artillería ha gastado prácticamente entera toda su munición y vemos como Boris y Azag, ambos dos están muy, muy débiles, ahí en este punto hay que tener muchísimo cuidado con el general, muchísimo cuidado, porque la pérdida del general puede que haga que el liderazgo de todas tus tropas se caigan, ahí vemos como está intentando castigar con la caballería esas unidades de Goblins y de Trolls de Piedra, baja Boris al lado de su mago, el mago tanqueando como un campeón y atención porque Azag está buscando, está buscando la manera llegan los jinetes de Lobo, Azag está sobrevolando mucho a Boris, ahí está sin querer bajar por el tema del terror, él también lo inflige pero tiene que salvaguardar a su general por el tema de que sus unidades no sufran, está sufriendo disparos de los carros, los pocos disparos que aún le quedan se los ha llevado Azag y hace huir de Green One, atención porque ha hecho huir Azag, esto puede dar la vuelta a la partida, ahí vemos como está separando las unidades, intentando, sus unidades no cobren mucho daño en el proceso y así los carros puedan seguir disparando la poca munición que les queda, Azag se ha dado la vuelta, si Chief no se da cuenta, sí se da cuenta, sí se da cuenta y vemos como estos jugadores son tremendos, continúa la persecución de Boris sobre Azag, mientras que se empiezan a reposicionar todas las tropas de los Pieles Verde, ha conseguido cazar a otra unidad de caballería, como le quedaba poquita vida, enseguida la ha eliminado, ahí vemos como la poca munición que le quedan a esos arqueros la está intentando gastar sobre Boris, el cual está esquivando continuamente, ahí veis como va haciendo zigzags de un lado a otro, quiere llegar esa unidad de arqueros como sea para eliminarla, cerca se han colocado los jinetes de lobo, están saliendo las unidades del bosque que habían perseguido esa unidad de caballería, los carros ya sin munición, tienen que cargar, están muy débiles, aún así fijaros que tienen muchos modelos todavía para la poca vida que les queda, carga Boris, carga el mago, las unidades de los Pieles Verde que empiezan a huir, esto es peligrosísimo, como consiga que haya un terror boom se van todas a tomar por culo, además tener en cuenta que los trolls de piedra precisamente tienen ese handicap, un liderazgo muy bajo, atención porque huye Boris, huyen los carros y esto es partida para Chief, partida para los Pieles Verde, un enfrentamiento que a priori se podría haber planteado como favorable al imperio con lo fuerte que están en este punto, fijaros que dos de las caballerías del imperio eran del sol llameante, no me había percatado de ello, dos caballerías del imperio del sol llameante y los arqueros que había dicho que eran arqueros goblins son arqueros orcos, cuatro unidades de lobos de disparo, cuatro unidades de jinetes de araña, azag, muy bien las unidades en general, fijaros los valores de la mayoría de las unidades, excepto las unidades de lanceros del imperio que es lo normal y las de goblins, las demás han conseguido hacer bastantes bajas, muy bien los troll de piedra, sin dudarlo son los MVP de esta batalla porque son los que han conseguido doblegar a los que habrían sido el MVP si hubiese ganado el imperio, a los carros, fijaros los daños de los carros, las caballerías han conseguido hacer daño pero no lo suficiente como para pagarse y sin embargo los carros han hecho un daño atroz tanto a azag como a los troll de piedra, muy bien también la artillería de renombre de los Pieles Verde porque ha conseguido disparar durante todo o prácticamente toda la batalla hasta que ha agotado munición y nada señores es el 1-0 vamos a continuar porque esto es un mejor de 5 y bien ahora contamos con un Katai versus Elfos Oscuros, dos de los ejércitos más fuertes, podría poner voz pero es que vais a escuchar de fondo ahí al Kai, ahí le escucháis ya sabéis, grandísimo canal amigo nuestro, si no estáis suscritos en su canal lo cual dudo ir a suscribiros ahora mismo y nada chicos, te voy a silenciar en Kai si no te importa, ahí vemos un poquito que lleva cada uno, vemos que van dos lanzavirotes por parte de los Elfos Oscuros, ahí vemos como ha elegido los cohetes por parte de Katai que los ha colocado en un lateral, una maniobra bastante interesante ya que va a evitar que al menos uno de los lanzavirotes le pueda disparar y él está focalizando directamente sobre el otro, atención porque los cohetes son muy cabrones contra artillería y lo que decimos, los Elfos Oscuros van con espadas, lleva algo de ballestas, vemos como llevan caballerías de jinetes oscuros, lleva alguna unidad de corsarios por lo que veo por ahí y lleva a la general hechicera de oscuridad, montada en dragón por supuesto, por parte de Katai vemos a Miao Jin, a ver si vemos el resto del ejército de Katai, mientras que vemos como los lanzavirotes águila empiezan a disparar sobre esa unidad de proyectiles de los de los katallanos, esos Yesiles katallanos, muy buena unidad la de artilleros de metralla, con buen rango, muy buen daño y bueno ahí vemos como Miao Jin con dos cojones, esta mujer tanquea lo que haga falta, se mete ahí en medio, empieza a cargar sobre las ballestas y aunque va directo, toma alientazo que se ha llevado por parte de la hechicera de los Elfos Oscuros, vemos como le importa tres cojones a Miao Jin, esta tía tanquea que da gusto y va a lanzar el hechizo de las garras y ahí está, ha hecho una acumulación de unidades I-Chief, craso error contra Miao Jin, es el único hechizo que puede lanzar cuando está transformada, y bueno el resto del ejército de Katai, ahí estamos viendo que son lanzas, lleva, no sé si es su guardia, a ver, a ver si consigo verlo, a ver si señala mi querido Elkai esas unidades de espadas, de infantería, ha conseguido cargar con esos lanceros Jade ahí, pero se han quedado muy atrapados, aún así entre los cohetes y los lanceros Jade, ha eliminado prácticamente una unidad de ballestas, ha eliminado una unidad de lanzabilotes y tiene a la otra a punto de caramelo, ahí vemos los grandes en los más muy buenas unidades, además es la de renombre, esa unidad puede hacer muchísimo daño como se junten dos contra uno, Miao Jin y esa unidad contra la hechicera, efectivamente eso está haciendo, otra unidad de caballería que tenía ahí de Green One, otra que se ve ahí al fondo, va a caer un roba almas, muy buen roba almas porque va a pillar a los dos, tanto a Miao Jin como a los jinetes de grandes longmas, pero tiene que sacar de ahí a su general como sea, atención a esos jinetes oscuros porque yo creo que están lanzándose a la desesperada para frenar esos cohetes que tanto tanto daño están haciendo, muy buena maniobra colando esa caballería por ese hueco de Green One, la unidad de renombre de ballestas que está huyendo ha conseguido hacerla huir y ahí va a perseguirla con esa unidad de caballería, muy bien echando el vuelo rapidísimo Miao Jin para intentar librarse del daño que le estaba haciendo la general de los elfos oscuros montado en dragón negro, muy bien colocados esos artilleros, pero bueno, estas unidades tienen escudo, no se tiene por qué preocupar, lo que pasa es que ahí tiene un poquito de, puede hacer un poquito de daño amigo, la caballería que no ha conseguido llegar, llega un momento clave en la batalla siempre de los elfos oscuros que es cuando llega la destreza homicida y aquí hay que intentar tener al máximo posible de unidades en combate para sacar el mayor partido ese bono, atención porque ha dejado bastante tiempo ahí a su general en combate, tiene que sacarla, fijaros el daño que le ha hecho Miao Jin y los grandes lombas, tened en cuenta que esa unidad le da guardián a los generales, a los héroes y nada chicos, cuatro minutos de batalla y esto parece que se postula para Katai, las dos unidades de artilleros de metralla que están muy bien, muy cómodas, vamos a avanzar un poquito a ver qué vemos más adelante, aún siguen ahí los artilleros de metralla, por lo menos una de las unidades, la otra parece que ha sido eliminada, la general de los elfos oscuros que ha conseguido aguantar los envites de ambos dos a base de roba almas, fijaros la vida que le queda aún, Miao Jin que se ha tenido que transformar para poderse curar, ahora mismo está en un momento muy débil, protegida continuamente por la unidad de renombre de los grandes lombas y perseguida por una unidad de lanzas siniestras, ahí intenta llegar la general, intenta llegar a por Miao Jin, llega los grandes lombas que van a bajar enseguida, atención porque el liderazgo es importantísimo, ¿qué ha hecho ahí el dragón? se ha hecho un breaking dance, bajan los grandes lombas para cargar por la espalda, llega la curación de Miao Jin de nuevo, muy importante porque se está curando tanto a ella como los grandes lombas, llegan unidades de caballería de ambos ejércitos y de lanzas y la general elfoscuro intentando meter el máximo daño posible a Miao Jin quizá sea su única oportunidad porque fijaros que pocas unidades de infantería le quedan, ya nada de disparo los lanzabilotes y otras garras, perdón, otro hechizo de garras, en este caso va a hacer mucho daño a esas lanzas, no tanto al general pero si va a destrozar esas lanzas, las cuales ha tenido que sacar rápidamente del combate, está intentando doblegar esa caballería de jinetes oscuros de Green One con la suya de lanceros de Hade, lo ha conseguido, llega la general elfoscuro para intentar frenar eso, pero claro, se desentiende del combate contra Miao Jin y los grandes lombas los cuales lo castigan, se lanzan contra ella, de golpe le han metido muchísimo daño, fijaros como le ha bajado la barra de vida, las unidades que quedan de los elfos oscuros aisladas están siendo muy castigadas y van a seguir siéndolo, otro roba almas, muy importante este roba almas para conservar la vida que queda de la general, Miao Jin que intenta separarse, no puede evitar el roba almas porque cae sobre ella, pero si evita que le hagan daño a los grandes lombas me cago en el puto nombre de esta unidad nada chicos, esto que está ya en el late game, fijaros como ha colocado de Green One a los martilleros de metralla y eso le da la victoria y coloca el 1 a 1 en esta eliminatoria ahí vemos, bajas, eran 3 lanzavirotes por parte de los elfos oscuros, solo había visto 2 y como mi memoria es la que es, no me acordaba, sí que había una unidad de corsarios como he dicho, 4 de jinetes oscuros, espadas, 5 lanzas y 2 unidades de ballesta, una edad de renombre fijaros los cohetes, 1220 daño, muy bien colocados en un lateral hay las caballerías de Katai también muy bien una unidad de artilleros, fijaros la cantidad de bajas que ha conseguido y la dupla aérea, muy bien muy muy bien por parte de Miao Jin y la unidad de renombre de los grandes longmas los artilleros de metralla que han conseguido todo el rato estar muy cómodos disparando y nada señores, lo dicho, esto es victoria para Katai y el 1 a 1 en la eliminatoria vamos a por la tercera batalla y esto es un Katai contra hombres bestia Katai por parte de Chief y hombres bestia por parte de Green One ahí vemos como lleva una linternita, lleva a Miao Jin, lleva a lanzas y espadas espadas puestas en el frontal, lanzas en la retaguardia, lleva un cañón, un gran cañón uy, uy, llega la transformación así nada más empezar, sí, sí, ahí llega y tres unidades de ballestas además de los dos centileras de terracota y vemos como los hombres bestia van con el esfuerzo al lado de general Taurox, sí señor, ese toro de bronce ¿qué más lleva? vamos a ver si lo vemos ahí vemos como lleva un shaman y bueno, luego me imagino que llevará lo de siempre los gors, los ungors, lleva unidades de lobos, ah, lleva minotauros oh, engendros, ¿qué son? minotauros, engendros, yo creo que son minotauros, minotauros, efectivamente y por el otro lado lleva, me parece, los matarifes de Kankenhal es la unidad de renombre de los minotauros además de, me parece que es otra unidad de minotauros más el cañón que está disparando directamente sobre el esfuerzo al lado ahí en la retaguardia una unidad de Celtigors está intentando hacer un rodeo completo de Green One es muy habitual cuando estos jugadores se enfrentan que si uno toma una formación pasiva gracias a que tiene artillería o hace la típica caja el otro, si tiene un buen rush, lo que va a hacer es un rodeo completo con paciencia, es lo que hay que hacer y bueno, vamos a ver cómo se sucede en los siguientes minutos de batalla y bien, después de varios tiros se afloja llega por fin el momento del choque ha chocado primero por el flanco izquierdo de Chief el ejército de Green One, el ejército de los hombres bestia y ahora lo está haciendo por el derecho el cañón que tiene muy claro que tiene que eliminar minotauros como sea Miaoyin se ha lanzado directamente a por el esfuerzo al lado aún aguanta el envite las unidades de Katai muy bien girando y reposicionando a los ballesteros para que puedan hacer daño en las tres direcciones en los tres flancos ahí vemos como Taurox se ha colado hasta la cocina es imparable ese bicho ha atravesado toda la formación de atrás alante llega a las cargas de los minotauros llega el escuerzo al lado también por allí al fondo la linterna que está muy cómoda disparando continuamente se ha abierto un hueco en la caja de Katai mucho cuidado ahí vemos a los Celtigors que van directos a por ese centinela de terracota junto con los lobos con veneno Mastines con veneno tiene ahí y fijaros que daño están haciendo las ballestas ahí a esos minotauros de momento aguanta la formación de Chief resiste la muralla de Katai pero Taurox atraviesa cualquier formación se ha colado directamente contra los cañones quiere frenarlos como sea mientras que esconde a las unidades detrás de los bosques para evitar mucho daño en esas unidades en las de minotauros consigue volar una unidad que va directa por los ballesteros se tiene que dar cuenta a Chief de esto yo creo que se ha dado cuenta perfectamente ahí está pero está viendo que no tiene liderazgo suficiente está consiguiendo aguantar muy bien la formación de Chief tener en cuenta y fijaros que prácticamente todas las unidades están en armonía es lo más importante con Katai la armonía y Chief está consiguiendo una armonía perfecta fijaros la maniobra con los lobos de The Green One como los está colando por un hueco minúsculo tiene que conseguir llegar para frenar a esas ballestas como sea las ballestas le están destrozando el ejército los guardianes de Terracota que están haciéndolo muy bien saliendo allá donde se les necesita cada uno por un flanco están cual porteros de discoteca echando a todo lo que se cuela ahí han echado a los lobos Tauros fijaros el daño que ha recibido Tauros y todo ha sido por las ballestas y aquí vemos como se da cuenta de Green One que no está pudiendo doblegar a Katai que ya no tiene nada que hacer contra Chief y concede la batalla ahí vemos el esfuerzo al lado que no se ha sentido cómodo en ningún momento el daño que le han hecho los arcos ha sido tremendo Taurox imparable pero aún así fijaros el valor que ha conseguido muy bajo fijaros los matarifes de Kankahaf como los han eliminado súper rápido ha estado muy bien la formación y es que las unidades básicas de Katai muy bien gestionadas se convierten en una muralla infranqueable y al loro porque yo pensaba que eran ballestas pero fijaros que son arcos de los normales arcos de los baratos la partida que se han marcado esos arcos eliminando al esfuerzo al lado haciendo daño a Taurox haciendo daño a los Minotauros ha sido tremenda recordad que esto es un mejor de 5 así es que aquí The Green One se tiene que jugar el todo por el todo y viene un enfrentamiento de Condes Vampiro contra Enanos sorprendente elección por parte de The Green One quizá tenga algún truco bajo la manga porque los Condes Vampiro pueden hacer muchísimo daño de penetración a las armaduras enanas vemos que es la formación típica de Chief vemos que esta formación es clásica ya la hemos visto varias veces ahí vemos como ha cambiado de general ahora lleva el Vampiro básico pero hay y el Hechicero lo lleva en pesadilla pero lleva unidades de Vargis lleva un combo volador potente y lo que ha hecho The Green One es sacar una muy buena caja de Enanos va a intentar emular a Chief en la anterior partida va a intentar hacer un muro infranqueable para su rival y para ello lleva unidades de Barbas Largas Guerreros Enanos ahí lo veis una unidad de Mineros los Lanzayamas ahí vemos Mineros la unidad de Renombre de los Matadores no son los Guerreros del Paso del Fuego del Dragón la unidad de Renombre de los Guerreros Enanos ahí tenéis Azore Cejoyerro ese enano que aguanta que te cagas seguro que lleva unidades por ahí de Matadores ahí a la derecha los veis y además es la de Renombre efectivamente y que más que más otra unidad de Matadores Mineros por la Retaguardia y hemos visto que lleva un par de unidades de disparo de los Dracoyerros las cuales pueden hacer muchísimo muchísimo daño si las protege bien pueden ser la clave de la batalla junto con la unidad de Lanzayamas y nada chicos vamos a ver cómo se sucede la cosa a ver si The Green One consigue levantar este 2-1 al igual que en la anterior batalla ahora le toca a Chief realizar un rodeo fijaros en el minimapa fijaros el rodeo que le está haciendo los zombies que les acaban de quemar pero bien quemados ya sabéis que estos zombies son inflamables hayan soltado toda la brea como dice Kikai en su directo baja el vampiro es un vampiro ahí está con saber de muerte para intentar hacer daño el máximo posible a esos lanzallamas llega una carga por el flanco derecho por parte del general de los Condes Vampiro Zorex que no llega bajan los Bargays fijaros en ese plano ese plano es lo que te muestra cuál ha sido la maniobra de Chief el rodeo perfecto que ha conseguido ejecutar fijaros cómo las unidades aún así llegan a alguna un poquito de estiempo pero claro son zombies muchas de ellas cuidado con esos lanzallamas fijaros el daño que meten en un momento los Bargays que se salen de ahí continúa la caja de los Enanos de momento aguantando está sufriendo envites desde todos los flancos los Bargays que están entrando y saliendo uff vaya daño se está llevando el señor de los Vampiros pero consigue llegar contra esa unidad de lanzallamas tiene que conseguir eliminar esa unidad lo antes posible porque esa unidad puede hacer mucho daño tanto al general suyo como a las unidades de Bargays fijaros ah hay una unidad de Vampirillos dando por culo también esas unidades son jodidamente cabronas ahí vemos es el Mortis o es un carro normal yo creo que a ver es un carro normal verdad no lo veo bien yo creo que es el carro con piedra piedra negra de esta vale eso es una unidad de caballería también caballeros caballeros negros los Bargays bajando en el flanco derecho bajando en el flanco izquierdo el general que se ha colado por todo el medio se está empezando a romper un poco la formación enana se está empezando a romper por la retaguardia atención porque los Bargays ya están persiguiendo unidades unidades de mineros que huyen y vuelven los lanzallamas han cobrado muchísimo daño al igual que han intentado hacerlo el frontal que también empieza a sufrir bastante fijaros esa unidad de enanos ahí como se ha roto la caja que parece que se está desguazando poco a poco aún así el daño que está consiguiendo hacer a todas las unidades de zombies es bastante alto no sé si hay también algo de guardia de los túmulos sería lógico ver seguramente hay alguna unidad de guardia de los túmulos luego lo veremos muy bien apoyando con los Bargays y el general hay que eliminar a esos escupe a todas esas unidades de proyectiles tanto a los Dracoyerro como a los lanzallamas ahí está el carro yo creo que es un carro de piedra en pie efectivamente y atención porque la caja enana podemos decir que ha sido completamente abierta y ahora mismo los no muertos están aislando unidades y eliminándolas llegamos al minuto 8 y fijaros como todavía los enanos aguantan son unos cabrones muy duros estos chiquitines en valor de daño ambos jugadores van más o menos igual pero bueno eso no suele ser una buena señal contra los contes vampiro ya que hay que hacerles muchísimo muchísimo daño para equilibrar sus curaciones y vemos como todavía siguen ahí dando por culo las unidades de murciélagos las de Bargays y sobre todo el general y las unidades de caballería que vemos que son dos vemos como también también vemos como son dos carros lo que había ahí está carros de cadáveres sí señor son de los normales yo no sé si uno es de los normales y el otro es de piedra en pía luego a ver si lo podemos ver pero unidad que se aísla ahí lo estáis viendo unidad que me cargo si os dais cuenta lo que sí es muy importante es que ha conseguido eliminar a prácticamente todas las unidades de disparo allí quedan solo los lanzallamas están además muy lejos del combate eso es uno de los handicaps que tienen los enanos cuando se separan hay que tener mucho cuidado dispara contra uno de los carros de cadáveres el que más débil está intenta chip meterlo al bosque Zorek atención porque ha sido completamente rodeado por los Bargays baja por la retaguardia también el señor de los vampiros tiene que tener cuidado parece que el vampiro con los hechizos de muerte también tiene muchísima muchísima vida y él solo está intentando frenar a todas estas unidades fijaros a los matadores del espinazo del dragón qué daño han ido recibiendo estas unidades son súper importantes para luchar contra los enemigos grandes y ha conseguido a Schiff aislarlas y meterles bastante daño está intentando sacar ahí como puede a ese vampiro esa vampireza y están consiguiendo meterle bastante daño aún así recordar que las curaciones son muy importantes en este juego parece que los enanos están consiguiendo reagruparse están consiguiendo unificar sus unidades mirad los putos murciélagos ahí dando por culo a los lanzallamas lo suficiente como para que no puedan disparar el señor de los vampiros los caballeros negros que siguen aún ahí aunque están súper débiles realizando cargas esos caballeros negros el señor de los vampiros que baja directamente apoyar a su hechicero atención porque consiguen hacer huir a los lanzallamas muy buena maniobra ya no hay unidades que vayan a amenazar a los voladores cuando estén en el aire eso es muy importante para los condes vampiro y esto empieza a parecer que se decanta sobre los condes vampiro aún así tened en cuenta que los enanos si son fuertes en algún momento siempre es en el let game aquí estamos ya en el minuto 12 y medio y vemos como la cosa está empezando ya a cerrarse ahí en torno a Zor, Ecejo, Hierro la vampiresa el vampiro de muerte que va sobre Zore fijaros el daño que ha ido cobrando el pobre las unidades que quedan de enanos se agrupan alrededor de él pero están todas muy débiles cae todo ese grupo de vargays directamente sobre las unidades de los enanos llega un terror boom y se va todo menos la unidad es indesmoralizable de de nombre de los matadores y esto es victoria para Chief partida para Chief GG a ambos jugadores darles las gracias por todo lo que nos han regalado a lo largo del torneo todas esas grandes partidas a todos los jugadores que han sido eliminados y Chief continúa para enfrentarse en las semifinales a Carl Harman compañero de ODM de Green One y el cual estamos seguros que intentará vengarle Chief contamos contigo hermano a por ellos y bien espero que os haya gustado este resumen resumen de lo que pudisteis disfrutar en directo en el canal de Twitch del Kai y después lo tenéis completo en su canal ya os digo pasaros por allí disfrutaréis al completo de estas batallas no os perdáis su canal tanto de Twitch como de YouTube muy centrado en el en este juego en el Total World Warhammer 3 toca ambos palos campañas y competitivo le agradecemos mucho que haya estado aquí y nos ha prometido que estará junto a nosotros para poder emitir juntos en el canal de BBB la gran final de este torneo BBB Season 1 gracias a todos por estar ahí os espero en el siguiente vídeo y cuidaros mucho ¡Gracias!